¿Y para qué nos va a servir esto? Si tienes un TikTok gracioso de algún amigo, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, un sticker. Y hoy vamos a aprender cómo pasar un TikTok a un sticker de WhatsApp. Es bastante fácil, muchos me lo han pedido, así que iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video, así que vamos a aprender a cómo pasar un video de TikTok a un sticker de WhatsApp. Es bastante sencillo, yo voy a utilizar mi teléfono personal, Xiaomi 12T Pro, puedes utilizar en cualquier teléfono, no hay ningún problema. Y todas las aplicaciones son 100% de la Play Store, así que vamos a empezar descargando la primera, la que yo utilizo, lleva por nombre Sticker Maker. Aquí está de Vicoico, así que lo vamos a abrir, pero en el caso mío lo voy a poner aquí en la pantalla de inicio. Entonces tenemos la Play Store y el Sticker Maker, ingresamos y aquí en la parte inferior vamos a crear un nuevo paquete de íconos, donde dice crear nuevo paquete de stickers. Vamos a hacer Tab allí y aquí nos permite llenar algunos datos, puedes crear lo que tú desees. Por ejemplo, yo he puesto como nombre Prueba1 e incluso puedes poner Stickers y el autor FerZ. Aquí le voy a dar Tab en Crear y me crea un nuevo paquete, aquí yo voy a ingresar y aquí tengo todos los menúes para poder agregar mis stickers. Tengo hasta 30 stickers y un sticker de inicio, que es como el ícono. Entonces aquí yo voy a empezar a crear rápidamente un primer sticker. Una vez que yo ingrese aquí voy a poder ingresar a la galería o al administrador de archivos, así que voy a ingresar aquí a la galería. Cuando ingrese a la galería solamente voy a poder ingresar a las fotos, así que por ejemplo voy a hacer con una fotografía aquí. Aquí yo puedo crear mi primer sticker, primero con fotos. Vamos a hacer rápidamente con fotos. Aquí yo puedo tener una selección inteligente, seleccionar toda la foto o recortar con la mano. En este caso voy a utilizar el recortar con la mano, ya está seleccionado con verde. Luego puedo seleccionar qué parte quiero utilizar, por ejemplo esa parte. Y ya está, queda bastante interesante y aquí yo puedo añadirle algún texto, por ejemplo, qué gracioso. Y listo, ahí ustedes pueden ver, ahí lo puedo agregar un texto. Incluso también puedo agregar algunos emojis, por ejemplo aquí en los emojis del teclado. Puedo agregar uno con lentes, allí está. Y aquí está, por ejemplo aquí tengo mi primer sticker. Puede ser alguna imagen, alguna persona como ustedes deseen y ahí está. O incluso yo lo podría recortar de acuerdo a la persona. Por ejemplo, supongamos que esto es una persona, entonces selecciono para hacer recorte libre la silueta de una persona. Allí está. Y listo, entonces ya está la silueta de una persona. Le puedo agregar un texto. Soy una imagen con inteligencia artificial. Aquí está, lo puedes cambiar el color también si tú desees. Por ejemplo, aquí lo puedes poner otro color. No hay ningún problema, ahí está. Soy una imagen con inteligencia artificial. Un sticker, un emoji. Y listo, ya tengo otro sticker aquí añadido. Pero lo que nos interesa ahora es pasar un video de TikTok a sticker. Muy bien, vamos a hacer eso. Para eso vamos a ir a TikTok y ponemos TikTok por aquí. Ingresamos y vamos a buscar un video. Para este caso voy a buscar gatos graciosos. Y voy a buscar algún video de algún gatito que sea bastante gracioso. Listo, por ejemplo, este video de gatitos. Entonces lo único que vamos a hacer acá una vez que tenemos identificado el video en TikTok. Vamos a ir aquí a la flechita de compartir. Y vamos a darle tap donde dice guardar video. Le damos tap allí en guardar video y eso sería todo. Ahora si salimos de por aquí, vamos ahora a utilizar esta aplicación que es bastante sencilla también. Vamos a ir a la Play Store. Yo creo que muchos de ustedes ya lo tienen y lo único que vamos a buscar es CapCut. Esta aplicación de editor de videos que es bastante sencilla de utilizar. Que también es del mismo TikTok. Así que le vamos a dar tap en instalar. Y luego le vamos a dar tap en abrir. Muy bien, cuando abrimos nos va a aparecer algo como esto. Y le vamos a dar tap donde dice nuevo proyecto. Y aquí nos va a aparecer la lista de todos los videos que nosotros tenemos. Y aquí nos aparece, por ejemplo, el gatito. Así que vamos a ingresar en el video del gatito. Muy bien, aquí le vamos a dar tap donde dice agregar. Yo creo que muchos de ustedes ya lo saben utilizar. Lo que yo voy a utilizar para hacer los stickers. Voy a utilizar aquí donde dice relación o formato. Aquí está relación, ingreso a relación. Y lo voy a poner de Instagram 1x1 o 1.2.1. Ya está. Aquí ya me aparece un marco negro cuadrado. Así que lo voy a poner todo cuadrado. Y ahora voy a buscar el clip que me interesa. Voy a bajarlo un poco más. Y ya está todo cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es buscar una parte del video que me guste. O que me llame la atención. Por ejemplo, esta de por aquí. El gatito. Sacando la lengua. Lo subo un poquito más. Creo que está bastante bien esta de aquí. Lo voy a seleccionar por aquí. Muy bien. Una vez que está aquí, le doy tap en aceptar. Y ahora voy a ir a la opción donde dice editar. Aquí voy a darle tap donde dice dividir. Corto esta primera parte. Aquí tengo dos partes divididas en dos partes. La primera parte le doy tap donde dice eliminar. Y aquí voy a buscar el segundo clip que es por aquí. Donde está sacando la lengüita. Y le voy a dar tap nuevamente en editar. Y en dividir. Muy bien. Ahora sí. Solamente videos de cuatro segundos máximo está bien. Por ejemplo, este video tiene solo un segundo. Y está bastante bien para mí. Un segundo, dos segundos, tres segundos es suficiente. Pero cuatro o cinco segundos sería lo máximo. Muy bien. Y ya tengo ahora un clip bastante chiquito de un segundo. Lo único que me queda hacer es en enviarlo. A veces nos aparece la parte final así, chicos. Que sale CapCut. Esta de aquí, por favor, eliminenlo. Si no, va a salir su sticker bastante mal. Así que hacen tap ahí y le dan tap en eliminar. En esta parte, eliminar. Muy bien. Ahora sí, le vamos a dar en la parte de arriba. Se guardó bastante rápido. Hecho. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regresamos a nuestra aplicación de Sticker Maker. Bastante rápido. Vamos aquí y ahora vamos a agregar nuestro tercer sticker. Muy bien. Vamos aquí. Vamos a seleccionar archivo o select file. Y aquí nos va a aparecer el último video que nosotros hemos creado de frente. De frente, chicos. Así que hacemos tap allí. Y va a demorar aquí un poquito. Dice que está convirtiendo ese video a un GIFT. En el caso mío, lo va a hacer bastante rápido. Porque solamente es de un segundo. En el caso de ustedes, si es de más de un segundo, entonces va a demorar un poco más. Y muy bien. Ya que allá tenemos el 98 o 99% hecho. Lo único que nos queda hacer es agregar a WhatsApp. Listo. Esperamos un poquito la propaganda hasta que nos salga en cerrar. Listo. Cerrar. Y ahora sí nos sale agregar al WhatsApp. Aquí donde dice Ed o ADD. Y eso sería todo. Ahora solamente tenemos que irnos al WhatsApp. Y ahora cuando nosotros vayamos a los stickers por aquí. Nos va a aparecer el siguiente. Aquí ya nos aparece uno más agregado. Es este primero que está al lado del corazoncito. Cuando nosotros ingresamos aquí. Ya nos aparecen nuestros stickers creados. Y también nuestro sticker del gatito gracioso. Chicos, ¿para qué nos sirve esto? Si tienes un TikTok gracioso de algún amigo. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Un sticker. Si te gustó este video. No olvides darle me gusta. Compártelo por aquí por abajo. Y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos la próxima. Recuerda. Estoy Fersabala. Chao, chao.